Y no me quieres sacar, no piensas donde estar, ya dame una señal Y tú no sabes que yo, siento este dolor ardiendo el corazón Baby no, 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 no aguanto este dolor Baby no, 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 ya vete por favor Y ahora si quieres escribir, ya suelta de raíz, ya yo voy a dormir Y ahora que quieres hablar, ya tuviste oportunidad, no vengas a molestar Baby tú no sabes lo que siento, aquí dentro no Baby tú no sabes lo que siento, aquí dentro no ¿Para qué quieres molestar? Ya no te quiero más, vete a este lugar Baby no, 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 no aguanto este dolor Baby no, 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 ya vete por favor Y tú no me vengas con cuentos locos, me confundes de a pocos, yo ya no aguanto más Y tú me haces sufrir en poco a pocos, me traes con cuentos locos, yo ya no puedo más Baby tú no sabes lo que siento, aquí dentro no Baby no, 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 no aguanto este dolor Baby no, 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 ya vete por favor Maja, Pedro DJ Tati Perú y Cuba Yo no aguanto más, yo no aguanto más Yo no aguanto más, yo no aguanto más Y yo no aguanto más Baby, adiós Gracias por ver el video